150 tiros para matar a un solo hombre aquel que inició su vida como humilde peón de campo eligió ser bandolero y finalmente se convirtió en el dirigente del más importante ejército revolucionario de la historia de América Latina y el líder de un auténtico proceso de revolución social el general Francisco Villa Nuestro amigo Jesús Vargas nos volverá a contar cómo fue esa muerte, por qué fue esa muerte y para ello nos citó yo creo que ya aquí nos faltará mucho en la entrada de Parral ¿Qué hubo Pedro? Salmerón San Quineso Qué gusto puntual como los villistas así somos los villistas si no no se gana así somos los villistas si no hay puntualidad todo se pierde pues aquí tienes Parral Pedro, yo sé que tú conoces porque has estado en varias ocasiones pero quería que vieras esta imagen donde se ve Parral dicen por ahí que Doroteo Arango el bandolero nació en Durango y que Francisco Villa el revolucionario nació en Parral y muere en Parral dicen que dijo Parral me gusta hasta para morirme ¿no? Tras el asesinato de Carranza en 1920 Pancho Villa decidió poner fin a una resistencia guerrillera que ya no tenía más motor que el orgullo y negoció su rendición con el presidente de la república Don Adolfo de la Huerta aceptó las levantías del presidente y se retiró con una escolta de incondicionales a la aislada hacienda de Canutillo Durango donde viviría por tres años en una especie de exilio interior En mayo de 1911 Villa ocupó tu primera vez Canutillo manifestando su interés por la hacienda o sea, lo de 1920 no fue algo casual no fue algo que surgiera porque dijera Villa ahora sí ya voy a retirarme a ser un hacendado como erróneamente muchos historiadores han pretendido calificar el hecho o sea, Villa recordemos que establece como condición en las negociaciones de paz cinco propiedades en las cuales se van a distribuir sus personas más leales los más fieles y Canutillo es donde va a estar él La hacienda de Canutillo está situada al norte de Durango a 75 kilómetros de Parral La primera tarea de Pancho Villa fue arreglarla y hacerla habitable Poco a poco en la mente del caudillo Canutillo se fue convirtiendo en otra cosa en un proyecto social En diciembre de 1920 Álvaro Obregón sucedió a Adolfo de la Huerta como presidente de la república Villa lo felicitó por telégrafo Para dar hogar al número creciente de trabajadores de Canutillo se trazaron calles se construyeron casas una oficina de correo y se planeó la escuela Felipe Ángeles El proyecto social estaba en marcha En el verano de 1921 llegó para entrevistar a un periodista famoso en los Estados Unidos Villa le mostró el terreno donde se haría la escuela y afirmó He terminado de luchar Ahora solo quiero vivir y morir aquí en paz Nada me hará volver a tomar el rifle a no ser que haya una invasión Y añadió O que el gobierno trate a mi gente injustamente Estas declaraciones podrían ser su perdición En 1920 después de la muerte de Carranza se establecen los contactos entre Adolfo de la Huerta y Villa para llegar a una negociación Obregón se opone tajantemente Sin embargo para no entrar en la contradicción porque Adolfo de la Huerta es el presidente como quiera que sea finalmente acata pero no olvida Lo deja para después lo deja para después Yo sostengo que desde 1920 que Villa llega aquí a Canutillo todo lo que va haciendo Obregón va dirigido a esperar el momento oportuno En 1923 a punto de llegar a un acuerdo del gobierno de Obregón con el gobierno de Estados Unidos se habla de una condición por parte de los norteamericanos para que se resuelva definitivamente el problema de Villa una condición no escrita por supuesto una condición que nunca apareció quien nunca dijo el gobierno de Estados Unidos pone como condición que desaparezca físicamente Villa para reconocer al gobierno mexicano Sin embargo la solución de todos los conflictos pendientes y los acuerdos de reconocimiento incluso suceden casi al mismo tiempo Hacia marzo de 1923 el gobierno decidió por fin acabar con Pancho Villa Utilizó para ello a un grupo de ciudadanos de alto poder económico de Parral quienes contrataron a los asesinos materiales A fines de mayo de 1923 Jesús Salas Barraza un diputado local de Durango que tiempo atrás se había salvado milagrosamente de una herida producida por los villistas se unió al grupo de asesinos Días antes del 14 de julio de 1923 los complotados recibieron aviso de un infiltrado en Canutillo de que Villa viajaría a Parral con una pequeña escolta y el coronel Miguel Trillo Los asesinos montaron la emboscada esperando hasta el fatídico 20 de julio Esta parte fue el sitio estratégico porque los pistoleros rentaron desde principio de junio un local y lo disfrazaron como un puesto donde se vendía pastura Entonces aquí estuvieron apostados semanas esperando el momento oportuno Pues estamos Pedro aquí en lo que era la orilla de la ciudad de Parral hacia la izquierda estaba la propiedad de una de las mujeres de Francisco Villa en 1923 y por cierto de ahí de esa casa fue precisamente donde salió Villa a pesar de casi 100 años la propiedad se ha conservado prácticamente era como se puede ver toda la cuadra toda la cuadra la entrada principal la tenemos aquí que está tal y como estaba en aquel entonces aquel 20 de julio Villa se despertó temprano tomó un largo baño se afeitó desayunó huevos estrellados frijoles chile con queso y café caliente lo acompañaban la charra y su hijo Trinidad luego de desayunar jugó en el suelo con el niño ahí lo encontró Trillo minutos después aquí se estaciona el carro antes de retirarse en este lugar se despide Villa de Manuela y de sus compañeros dicen que cuando estaba por partir se le acercó un cochero y le dijo no se vaya jefe que lo van a matar Villa contestó esas son habladas el coche sale de aquí el coche se había parado ahí enfrente en lugar de salir por este lado salió por allá salió por allá que era la avenida principal oye por ejemplo tomamos un taxi y me cuentas el camino que hizo Pancho Villa bueno ese era el día bueno para los asesinos algunas versiones apuntan que días antes habían tenido un par de intentos abortados el 20 de julio todo les saldría bien bueno pues vamos haciendo el recorrido hizo el general Villa en busca de su destino y junto con dos hombres de sus fuerzas personales así como un asistente suyo y otro asistente del coronel Miguel Trillo y al llegar a la plaza hay la versión de que un hombre hizo señas para que los que estaban emboscados se enteraran de que venía Villa al volante al ver pasar al centauro se sacó el sombrero y gritó viva Villa aquí en esta curva se había encharcado y el carro tuvo que abrirse y al abrirse se aproximó más todavía se pegó hacia allá hacia el sitio donde estaban los emboscados tuvieron toda la oportunidad del mundo al momento en que se aproxima el carro disparan principalmente contra el general que viene manejando según la autopsia Pancho Villa recibió 39 tiros se hicieron más de 130 perforaciones en el auto Trillo intentó sacar el revólver pero también recibió balas quedó con el cuerpo colgado de la ventanilla del coche la versión oficial de los hechos dice que fueron nueve los tiradores que dispararon al frente del auto con el tiempo con otras investigaciones han surgido otras hipótesis una de ellas es que arriba acá en este se ubicaron francotiradores del ejército que habían sido comisionados por Félix Lara el encargado de las fuerzas militares aquí en Parral como refuerzo incluso se han hecho estudios de balística en el carro y han llegado a la conclusión de que hay disparos que entraron de atrás del carro hacia adelante y en forma tangencial en forma inclinada cuando el carro va a esa estrella es porque ya el general Villa perdió el control ya no lleva el control del volante en los primeros meses en que tuvo lugar el asesinato no se hizo ninguna investigación la noticia del asesinato de Villa llegó a la ciudad de México el gobierno de Obregón prometió una investigación que nunca se hizo pero la cámara de diputados la realizó logrando llegar mediante una nota anónima a dar con el paradero de Jesús Salas Barrasa quien se proclamó como único asesino de Villa cuando aparece Jesús Salas Barrasa adjudicándose la responsabilidad se le hace un juicio a él solo ni siquiera se le pregunta quienes más participaron pues resulta absurdo que el Estado mexicano las leyes de México aceptaran un solo responsable cuando que todo el mundo sabía que habían sido varios los que habían estado emboscados y está unos meses y al año siguiente en abril poco antes de que el general Ignacio Enríquez abandone el gobierno del Estado firma el indulto por el cual Salas Barrasa ni siquiera completa un año en la cárcel en recibidas cuentas Jesús creo que en el asesinato del general se mezclan varios factores importantes primero la inquina personal de un individuo el presidente de la república segundo el rencor de los ricos de Parral que para mí representa el miedo que los ricos de México le tienen a lo que representa Pancho Villa y tercero el miedo que se tiene también de que Pancho Villa regrese a la vida política nacional porque ya en los meses previos empieza a involucrarse otra vez empieza a opinar otra vez y los tres factores concurren para que se tome la decisión de mandar matarlo y algo que a mí siempre me ha causado una ternura combinada con tristeza es pensar en 1200 hombres que viven aquí en este lugar en relación con la agricultura y con todas las actividades sus mujeres sus hijos como reciben el viernes 20 de julio la noticia de que el eje de sus vidas el general Francisco Villa ha sido asesinado yo siento que la reacción que produce el asesinato es la reacción que produce la mitad de México también yo creo que se rompe un hilo en la vida de todos ellos se marca un quiebre en sus historias y se empieza a construir la otra historia la historia del México actual a partir de ese momento yo diría que después de la muerte de Zapata la muerte de Villa cierra el capítulo de la revolución popular hombre Jesús pues muchas gracias por haberme mostrado todo esto no pues no tienes que agradecer querido amigo dale Pedro nos vemos cuando en 1913 Pascual Orozco reconoció el gobierno de Victoriano Huerta se levantaron algunas voces advirtiéndole el peligro de semejante acción una de esas voces le dijo en una carta fechada el 30 de marzo de 1913 yo pertenezco señor a una raza tradicional que jamás ha degenerado ni ha podido traicionar las convicciones de una colectividad ni las de su propia conciencia quiero morir siendo esclavo de los principios no de los hombres firma Emiliano Zapata el 10 de abril de 1919 Emiliano Zapata fue asesinado en una emboscada llevada a cabo por el ejército federal luego de que una guardia de honor lo recibiera en la hacienda de Chinameca Morelos sonaron tres clarines y decenas de fusiles dieron fuego contra el jefe su cuerpo fue trasladado a Coautla y allí fue exhibido durante más de un día frente a la plaza luego fue sepultado a pocos metros de allí el siniestro espectáculo montado por los militares que se paseaban orgullosos frente al cadáver de Zapata contrastaba con los miles de campesinos que se congregaban en el lugar para confirmar la noticia y llorar la muerte de su jefe y aunque muchos de ellos no lo creyeron y trataron de desmentir lo que sus propios ojos veían ese cuerpo que yacía sin vida era el de Emiliano Zapata el caudillo del sur el coco de los tiranos la muerte de Zapata no escondía dudas acerca de sus asesinos no hubo aquí intentos de encubrimiento ni nadie que tratase de maquillar el evento o de hacerlo parecer un hecho fortuito los propios asesinos quienes habían montado la trampa se atribuyeron orgullosos la muerte de Zapata su figura fue creciendo tanto luego de su muerte que logró convertirse en un ser casi mitológico fundamentalmente porque su nombre es sinónimo de reclamo histórico de su pueblo libertad justicia y ley pero esos ideales no solo le hicieron ganar la admiración de muchos también supo generarle los más hostiles enemigos aquellos que durante años intentaron acabar con el gran caudillo del sur pero no pudieron porque Zapata era un hombre desconfiado y en extremo cuidadoso es por eso que su muerte producto de un engaño y una traición genera tantas dudas quienes fueron esos hombres que lograron tejer esa trampa perfecta esos que quisieron pasar a la historia como los asesinos de Zapata dándole muerte a un hombre dándole vida a un héroe quienes mataron a Emiliano Zapata aquel fatídico 10 de abril de 1919 poco después de las 2 de la tarde Emiliano Zapata hacía su ingreso a la hacienda de Chinameca las tropas al mando del coronel Jesús Guajardo alzaron sus armas y tocaron los clarines en su honor pero la escena era una farsa el tercer toque de clarín fue la orden de fuego el preludio de una balacera mortal pero ese era solo el final de la tragedia creo que nadie sabe en México más de Emiliano Zapata que Felipe Ávila a quien vamos a sacar de su cueva ahora mismo buen día hola ¿cómo estás Pedro? qué gusto igual ¿qué te trae por acá? nada ya sabes casi nadie sabe en México de Zapata como tú sabes y sobre todo casi nadie lo explica como tú lo explicas mira yo creo que a Zapata lo mataron porque era la única manera de acabar con el símbolo del agrarismo que se había creado durante la revolución mexicana no fue nada sencillo un plan un plan muy bien tramado sí sin duda y aprovecharon las circunstancias también de la debilidad del movimiento zapatista desde por lo menos dos años atrás que hacían que estuvieran unas condiciones extremas de debilidad yo creo que todo eso se conjuntó y sin duda pues tuvieron que idear un plan maestro si así te parece un plan maestro sí porque no era sencillo acabar con Emiliano Zapata ya que nos vas a contar cómo mataron a Zapata tendremos que ir a a verlo ¿no? la muerte de Zapata fue producto de una trampa un engaño de la que el coronel Jesús Guajardo fue el señuelo perfecto la carnada que tentó a la presa más difícil la más astuta y desconfiada pero el autor intelectual fue otro militar durante años muchos habían querido deshacerse de Zapata pero hubo un hombre que llevó a cabo esa cacería el general Pablo González el militar que estuvo al frente de una persecución que duró casi cinco años hasta que finalmente logró su cometido desde 1915 Pablo González estuvo asignado al estado de Morelos al acecho de las fuerzas zapatistas logrando diezmar sus fuerzas y arrebatarle el control de gran parte del territorio pero hasta donde debía llegar en sus acciones cuál era el límite entre una operación militar y un crimen hubo una orden superior para asesinar a Emiliano Zapata todo parecía indicar que la de Pablo González no fue una decisión individual al día siguiente del asesinato el cadáver de Zapata fue exhibido públicamente por Pablo González Guajardo y varios oficiales federales no había dudas sobre quién asumía las responsabilidades del caso un general del ejército en funciones exhibía un cadáver como triunfo de una batalla como un objetivo cumplido Pablo González estaba al frente de una operación militar pero no actuaba por su cuenta detrás de la trampa hubo una decisión que involucraba a las más altas esferas el presidente mexicano por esos años el constitucionalista Venustiano Carranza de allí saldría esa decisión una decisión política una decisión de Estado pero engañar a Zapata montarle una trampa y hacerlo caer en ella era una tarea casi imposible ¿cómo fue que lo lograron? ¿cómo pudieron engañar a un hombre que desconfiaba hasta de su sombra? ¿cómo mataron a Emiliano Zapata? estamos llegando ya muy cerca de Chinameca Chinameca era una de las principales haciendas del Estado de Morelos Zapata anduvo en estos territorios desde niño no solamente era un corazón de la actividad zapatista y de los campesinos de la zona sino que pues fue finalmente la tumba de Zapata aquí fue donde cayó el gran caudillo del sur la trampa comenzó a tejerse unas semanas antes de la emboscada en Chinameca el general Pablo González al mando del ejército del sur le había ordenado al coronel Jesús Guajardo que inicia una serie de acciones contra un grupo zapatista en las inmediaciones de Cuautla pero Guajardo desobedeció la orden y ese hecho marcaría un punto de inflexión en su vida y en la historia de la revolución mexicana la misma noche en que Guajardo había recibido las instrucciones militares del general Pablo González fue hallado emborrachándose en una taberna por quien le había ordenado la misión Pablo González al encontrarlo desobedeciendo sus órdenes no lo dudó ordenó a sus hombres apresarlo mientras Guajardo intentaba escaparse por la puerta trasera Guajardo quedó detenido por desacato a la autoridad pero lo que parecía ser un simple regaño o un militar desobediente terminó siendo el inicio de una trampa mortal Jesús Guajardo nunca creyó que ese arresto sería su puerta de entrada a la historia de México como el hombre que asesinó a Emiliano Zapata momento clave que casi de la conspiración cuando Pablo González arresta a Guajardo lo arresta como castigo por haber desobedecido sus órdenes y por estarse embriagando el mismo día en que le había ordenado eso lo pone en prisión en la ciudad de Cuautla y como este es un acontecimiento que se conoce en el estado Zapata tenía oídos por toda la población se entera de que Pablo González puso en prisión a Guajardo y trata de aprovechar política y militarmente ese acontecimiento la noticia del arresto de Guajardo no tardó en hacerse oír por todo el estado de Morelos pocas horas después Zapata ya estaba al tanto de que el coronel Guajardo quien debía perseguirlo había sido arrestado por su general enemigo Pablo González Zapata no podía dejar pasar esta situación debía sacar provecho de cualquier fisura de las filas enemigas sus tropas estaban diezmadas Zapata debía reagrupar fuerzas con urgencia para poder lanzar una contraofensiva el ejército federal estaba recuperando el control de gran parte del territorio morelense entonces Zapata jugó una carta fuerte acorralado por las circunstancias se decidió a subirle la apuesta a González arrebatarle parte de su ejército con muchas bajas en su ejército Zapata necesitaba reagruparse su última esperanza estaba en el ejército federal Zapata le escribió una carta a Guajardo invitándolo a unirse a sus fuerzas una jugada en extremo riesgosa con mucho que ganar y mucho que perder esa carta nunca llegó a destino y le escribe una carta a Guajardo en donde lo invita a sumarse a sus fuerzas le dice que a cambio va a respetar sus grados que le va a dar un lugar dentro del ejército libertador y lo que es el destino esta carta nunca llega a manos de Guajardo porque le interceptan los servicios de inteligencia de Pablo González las propuestas que Zapata le hizo a Guajardo en su carta nunca llegaron a destino ahora Pablo González tenía en sus manos el arma perfecta para elaborar su trampa esa carta no solo delataba los planes de Zapata también podía ser usada contra Guajardo como prueba de traición utiliza esa carta para chantajear a Guajardo y con esa carta en la mano va a la prisión y se la enseña y le dice mira estás en connivencia con el enemigo es la prueba de tu traición y Guajardo que era un ser bastante pusilánime y miedoso se atemoriza se llena de terror le pide perdón a Pablo González y para reivindicarse Pablo González se da cuenta de que lo tiene en su poder y le dice mira para perdonarte lo que te voy a pedir es que me ayudes a atrapar a Emiliano Zapata vivo o muerto las piezas ya estaban desparramadas sobre el tablero González debía acomodarlas adecuadamente y lograr lo más difícil de todo que Guajardo convenza a Zapata que se uniría a sus fuerzas pero Pablo González no podía desarrollar su plan sin un apoyo oficial asesinar a Emiliano Zapata no podía ser una decisión suya necesitaba un aval político una aprobación explícita de un superior una orden de ejecución González era uno de los militares de mayor confianza del presidente Venustiano Carranza lo había elegido especialmente para destruir al zapatismo era la oportunidad para sacarse de encima Zapata para siempre Pablo González y Carranza se reunieron en el despacho presidencial en las sombras de ese despacho se escribió una sentencia de muerte va a consultarlo con el mismo presidente Venustiano Carranza y ahí le consulta la necesidad de urdir un complot para engañar a Zapata y para atraparlo o para asesinarlo ahí es donde se gesta justamente toda la intriga es una intriga realmente espectacular y maestra Pablo González ya tenía el apoyo del presidente las piezas se iban acomodando a la perfección pero todavía quedaba algo ¿cómo lograr que Zapata le creyera a Guajardo? Zapata no se iba a dejar engañar fácilmente era un hombre que no daba un paso en falso iba a exigir pruebas de confianza acciones que le aseguraran la lealtad de Guajardo Zapata le impone dos condiciones a Guajardo para aceptar su incorporación a las filas del ejército libertador en primer lugar le pide que se revele contra el gobierno de Venustiano Carranza y que tome Jojutla y en Jojutla estaban estacionados unos antiguos compañeros de Zapata que lo habían traicionado se habían amnistiado y formaban parte de las fuerzas del ejército federal y Zapata no toleraba la traición entonces le exige a Guajardo que como prueba de fe arreste y mate al traidor Victoriano Bárcenas y Guajardo lo hace y Guajardo lo hace revelarse contra el presidente de la nación tomar una ciudad fusilar a sus propios hombres las pruebas que Zapata le iba poniendo eran de un compromiso extremo Guajardo las iba cumpliendo una a una al pie de la letra el accionar de Guajardo era más que convincente pero aún así Zapata mantenía sus dudas finalmente luego de que Guajardo cumpliera todas las condiciones se reunieron en Juanacatefec y Zapata le pidió que lo acompañara a su campamento Zapata quería medir hasta qué punto podía confiar en la lealtad de Guajardo allí Zapata le propuso que cene con ellos y pernocten el campamento zapatista pero Guajardo se excusó diciendo que debía regresar a Chinameca para defender el arsenal que allí guardaban sus hombres la amenaza de un ataque federal estaba latente Zapata aceptó Guajardo no quiere estar en poder de Zapata y se niega obstinadamente a cenar y a pernoctar en su campamento y argulle un pretexto que también a Zapata lo convence porque le dice que está mal del estómago que lo disculpe pero además que tiene temor de que alguna partida federal trate de recuperar el armamento que está aquí en Chinameca aquí en Chinameca entonces le dice que prefiere regresar a Chinameca aquí va a pasar la noche va a vigilar el cargamento de armas y que mejor se vean en la mañana del 10 de abril la mañana del 10 de abril Zapata y sus hombres de mayor confianza partieron del campamento de Tepalcingo hacia Chinameca allí se produciría el paso de mando de tropas Zapata se haría con el control del arsenal con el que contaba Guajardo y finalmente podría comenzar a reorganizar sus fuerzas para contraatacar al ejército federal pero nada de esto sucedió poco después de las 8 de la mañana Zapata y sus hombres se dirigieron hacia la piedra encimada la famosa piedra encimada así es aquí comenzó la última parte del drama como puedes observar este punto domina todo el valle la hacienda está aquí abajo pero se ve toda la vista Zapata se estableció en la piedra encimada y desde allí organizó la vigilancia del lugar Zapata estaba inquieto esa mañana durante dos horas inspeccionó el lugar no se decidía a bajar hasta la hacienda finalmente minutos después de las 10 de la mañana Zapata bajó hasta unos pocos metros de la hacienda a conversar con Guajardo hacia las 10 de la mañana baja a la hacienda pero se queda en la arbolera esta que en una arbolera antes de llegar a la hacienda llega casi al casco de la hacienda pero frente no ahí enfrentito del casco sale a recibirlo Jesús Guajardo conferencia lo invita a que pase a la hacienda Zapata manda a su secretario a que él personalmente perciba cuál es la situación ahí adentro y cuando están en eso es cuando les avisan que una partida federal se aproxima la amenaza de un ataque federal interrumpió la reunión Zapata inmediatamente se replegó huyendo hacia la piedra encimada desde lo alto de la loma comprobó que se trataba de una falsa alarma la zona se veía tranquila sin enemigos a la vista pero Zapata sentía que algo estaba mal lo que no intuyó fue que los enemigos estaban dentro de la hacienda y que ese supuesto ataque de federales era parte de la misma trampa con esto que me cuentas ahora estoy pensando yo en las últimas horas de Zapata Zapata está aquí varias horas con algunos de los hombres de mayor confianza que le quedaba está viendo todo este vastísimo paisaje de esta parte sur del valle de Cuautla casi hasta Cuautla está viendo su tierra toda esta vista de sus últimas horas y esta reflexión y esta aparente indecisión que no es otra cosa que esta legendaria desconfianza es una desconfianza que no lo abandona nunca porque si tú te das cuenta sus últimas 24 horas son 24 horas muy dramáticas en donde Zapata no se decide Zapata estaba intranquilo en la hacienda Guajardo lo esperaba para almorzar pero Zapata demoraba su decisión finalmente los acontecimientos se van precipitando y toma la decisión de bajar a la hacienda y ese fue su último acto su última decisión su última decisión poco antes de las 2 de la tarde Zapata junto con sus 10 hombres de mayor confianza descendieron de la piedra encimada hacia la hacienda de Chinameca una guardia de honor esperaba el ingreso de Zapata y los suyos los hombres de Guajardo aguardaban formados en fila con las armas en alto en señal de respeto mientras los clarines daban sus honores los hombres de Guajardo parapetados en las azoteas apuntaban sus fusiles hacia el jefe Zapata al terminar el tercer clarín hubo una breve pausa casi imperceptible una fracción de segundo la pausa que antecede a la tormenta de la Al morir Zapata, el general Pablo González ordenó que el cuerpo fuese llevado a Cuautla. Allí montó un espectáculo siniestro, mostrando el cadáver en la plaza. El mismo en persona se paseaba frente al cadáver, regocijándose del éxito de su trampa. Había logrado eliminar a uno de los hombres más importantes de la revolución. O al menos eso creyó, porque si hay algo que la historia se encargó de demostrar, es que Zapata sigue vivo en su pueblo. Exhibió aquí el cadáver del jefe Zapata, frente al último arco del portal. Y la gente vino, la gente de Cuautla y de los pueblos de alrededor, todos ellos profundamente zapatistas, a mirar el cuerpo de Zapata. La gente no lo podía creer, no lo quería creer. Y de hecho, este acto que fue para Pablo González y Guajardo, que se regocijaban del asesinato, como la muestra de que Zapata finalmente estaba muerto, fue para la gente de Morelos, la muestra de que Zapata estaba vivo. Un pueblo que lo sigue amando y sigue llevando adelante su causa. Ese pueblo que a 90 años de su desaparición física, aún sigue llorando su muerte. Pero, ¿por qué matar a un hombre así? ¿Por qué mataron a Emiliano Zapata? El zapatismo fue una forma diferente de entender la Revolución Mexicana. No como un medio para constituir un orden político, sino como una práctica de transformación radical de la sociedad. Emiliano Zapata siempre tuvo claro cuál era su lucha, y sabía que no iba a abandonarla mientras tuviese vida. Pero sus enemigos también lo sabían. Zapata no iba a bajar los brazos jamás. Para el presidente Venustiano Carranza, Zapata era un problema que parecía no tener fin. Mira, yo creo que a Zapata lo mataron porque era la única manera de acabar con el símbolo del agrarismo que se había creado durante la Revolución Mexicana. Y se había vuelto un problema muy incómodo para el gobierno de Venustiano Carranza, que además tenía abiertos muchos frentes, pero uno de los frentes que más le preocupaban era justamente el que tenía a 50 kilómetros de la capital de la República. Carranza cada vez tenía más pocos enemigos y se acercaba a un periodo electoral. El presidente se veía acorralado y quería poner fin de inmediato al conflicto agrario. La aparición de Pablo González con la carta de Zapata llegó en el momento justo. Carranza aprovechó la situación creyendo que de esa forma se desharía del zapatismo para siempre. Mira, yo creo que Zapata se había convertido en un problema de Estado. Y la decisión de matarlo fue una decisión de Estado. Y el asesinato de Zapata fue un crimen de Estado. Zapata se había vuelto muy incómodo. Tenían nueve años en rebelión. No habían podido acabar con él. Habían intentado todos los métodos posibles y Zapata ahí seguía. Y el problema es que en 1919, Venustiano Carranza veía cómo su gobierno se le estaba desmoronando. Pero el asesinato de Zapata no fue solo la muerte de un hombre. Fue el nacimiento de un héroe. Y un símbolo de un movimiento que supo trascender la época. Y convertirse en un pilar fundamental de la historia de México. La lucha de Zapata fue la lucha por la tierra. La lucha por la libertad. Felipe, qué placer hablar contigo, como siempre. Pedro, un gustazo, también. Los asesinatos de los grandes caudillos de la revolución. La muerte violenta de decenas de miles de mexicanos. El dolor y el sufrimiento causados por diez años de guerras y matanzas. Cambiaron la historia de México. Fueron años agitados. En los que la violencia, la política y el poder se conjugaban en los campos de batalla. Años en que las ideas se discutían a balazos. Pero cuando la política se tiñe de pólvora, los hechos históricos se transforman en magnicidios. Y sus autores en asesinos. Años en asesinos. Gracias por ver el video.